Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto enorme saludarles. Hoy quiero comentarles y les voy a aclarar las dudas para todas las personas que me preguntan cuánto es lo que me paga Facebook por estar subiendo videos, por estar publicando imágenes, por estar subiendo cualquier contenido de cuánto es lo que realmente nos paga Facebook por cada transmisión en vivo. Así que he tenido la curiosidad porque a veces hay muchos fans o personas que a veces nos han encontrado a veces donde andamos circulando y nos preguntan mira cuánto te paga Facebook o mira cuánto es lo que se gana en Facebook. Entonces en este video yo les voy a contar un poco cuánto es lo que realmente genero a través de las redes sociales. Todo depende del contenido que ustedes suban. Vamos a despertar este compa porque como que soñando está. De plano debe haber agarrado pesadilla el amigo. Santi, compa. Compa. Compa, despertate, es tarde. Compa. Compa, te digo. Santi, garranza. Vámonos, ya es tarde. Sí, vale, compa. Se nos fue la hora, mi compa. Conche, compa, soñaba, estaba. Qué ponche, dime que estaba sacudiéndote por eso. Te vine a despertar. Soñaba que me estaba pagando Facebook. Y yo todo. ¡Pu! ¡Pu! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Pu! 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 ¡